¿Qué es la acción de la licenciada Lety Garza? A través de la Secretaría de Desarrollo Económico apoyar a todas estas empresas y quiero decirles que el material que el día de hoy hemos entregado, la herramienta de trabajo que hemos entregado el día de hoy, fueron a personas o fueron empresas que se inscribieron en su momento, pero un dato muy importante es que son empresas que tienen una antigüedad que exige el mismo programa, que tienen cierta cantidad de trabajadores. No es para los que van empezando este programa en específico, son empresas que ya tienen muchos años de estar trabajando, ustedes lo vieron, son empresarios que ya son muy reconocidos en el municipio, que tienen una gran trayectoria. Eso era lo que nos pedía este programa, que fueran empresas que ya estuvieran bien establecidas. Estamos buscando la forma de apoyar a las nuevas empresas. Esto es solamente un programa, hay muchos programas más. Estamos tocando puertas en el gobierno federal, en el gobierno estatal para incentivar a los pequeños. Créanme que para mí es un interés grandísimo el pequeño empresario que hace empanadas, la que hace gorditas de harina, la que hace chicharrones, la que hace chorizo. Sé que están con sus propias herramientas, sé que lo hacen en la cocina de la casa. Me queda claro, a ellos hay que apoyar y créanme que lo estamos haciendo. Nada más que en este momento no ha salido un programa exactamente dirigido a ese rubro o a esos empresarios. Entonces, pues solamente invitarlos a que estén muy pendientes a través de la página de internet del municipio, específicamente en el Departamento de Desarrollo Económico, para poder que tengan acceso a todos estos programas. Gracias. Gracias.